Hola, me llamo Pablo y voy a contarte cómo es mi familia. Mi padre, que se levanta muy temprano, disfruta de la mermelada de toda la vida. El desayuno es la comida más importante del día. Y es a diorí mi hermana Marta, la más sana de la familia. Hoy he recorrido ocho kilómetros. Y aquí está mi hermano que estudia fuera de casa, aunque sigue comiendo tan bien como aquí. Estos parciales son pan comido. Pero aún hay más. ¡Qué bien huele! Los platos tradicionales de mi abuelita son siempre los mejores. ¡Cómetelo todo, que estás creciendo! Y mi madre, siempre ayudándome a que coma lo más natural. Pablo, ¿te has comido ya la fruta? Y este soy yo, disfrutando a tope de mi muesli. ¡Mmm, qué rico! ¡Paso, que llego tarde! Como veis, la mía es una gran familia, como la de Ero. Ahora hay un lugar en Facebook donde puedes encontrar todos los productos de Ero. Conocer sus novedades, participar en promociones y muchas cosas más. Ero España ya está en Facebook. ¡Síguenos! 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 Gracias.